¡Adiós! ¡Adiós! ¡Así! ¿Qué cosa quieres? ¡Pédate así! No quiere, repee, no quiere... ...¡Porra! No, 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 no... ¡Toda la vida eres así! ¡Saya que poca... ¡¿Qué cosa ha hecho?! ¡¿Qué cosa ha hecho?! ¡¿Qué cosa ha hecho?! ¡Eso es lo único que sabes hablar mí?! ¡Pero Quico, ese animal hay que no pierde! ¡¿Pero, carajo, dónde está la amistad que nosotros nos tenemos?! ¡En el momento que más te necesito, me prendes la espalda! ¡Así eres! ¿No te recuerdas cómo te ayudaba siquiera a tus hijitos chiquititos cuando iban? ¿No lo recuerdas así? ¿Para qué? Él todavía va a reclamar, cojudo ahí. ¡Oye, oye! Respeitando, mayor, mierda. ¿A reclamar, va a reclamar? Pero tú debes poner... Sí, ahora está en el problema, ¿por qué no lo ayudas? ¿Para qué te metes problemas, pe burro eres? ¿Acaso que tienes problema? Tú nomás, problema, problema. ¿Te pasa eso por corretear mujer en mujer? Mujerico y mierda. Miale. Tu más, el más, el más. ¡Ay, mi más, el más. ¡Asnurante! ¡Ay, no, no, yo! Asnurante, hay que has itado en el plantario. ¡A la mano, el más, el más, el más, el más, el más. ¡A nada, el más, el más. ¡Ay, al más, el más, el más. ¡Ay, al más, el más. ¡Ay, el más, el más, el más, el más. ¡Qué problema tienes, ¿sí? ¡Albana, terapeuta! ¡Stadio, vilo, plátame! ¿Plata? ¿Para qué te prestas de burro? ¿Para qué te prestas? No estoy haciendo operar a la anotolia de su tronco a falopelón. ¿Para qué prestas plata? ¿Qué cosa? Mi hermana ya. ¿Para qué? ¿Para qué prestas? ¿Para qué prestas mil dólares? Pobrecita mi hermana. ¡Pero no te preocupas ya, Asunzo! Yo lo sabía, Asunzo. Ya, calma, ti no vas a sofrir ya y compras un cajón así ya. Y no sofres mucho. ¿Por qué eres así, cadajo? ¡Permanente! Ya, cállate. ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí! ¡Ay, ay! ¡Ahí está, ahí está. ¡Ya, ahí está! ¡Quito, quito! ¡Señor! ¡Señor! ¡No, no, no! ¡Ya está! ¡Ya está, ya está! ¡Ja, otra vez! ¡O listened! ¡Privo! ¡Ya está venido! ¡Seguro! ¡Este señor va venir! O sea, te va a cobrar? ¡O... ¡La manana ha venido! Pucha, ha entrado, pum, chulo, cirrano. Pucha, patada, punete, gratis, ha regalado hoy. Vamos, ¿eh, pues? Pucha, ¿ah, hubieras visto cómo ha entrado? Me ha dicho, más tarde voy a rinzar, quiere plata, así. ¿Ya va a venir ya? Entonces, si ya va a venir ya. Entonces, chao, ya, tal vez a mí también me partí. Escuché a Pesunzo. ¿Qué gusta de traer? Entonces, tú tienes que ayudar. Tú te pares en puerta, o acá, o colteas, o no sé cómo sea. ¿Qué tal, mi, mi, o colteas? ¿Qué tal te mueres, cojudo? Ya muero, le digo. Así, ¿quién va a cobrar? Si mueres, jamás vuelve, ya borro eres, ¿no? Cierto, ¿eh? Ya, térate, térate, si vine. Pero no vas a mover, ve, nada, cojudo. Acá, 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 ahí. No, insomnito. ¡Muy bien! ¿Ya ves, ya ves? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Seguramente ese indio ya está con mi plata. Cada vez que vengo, se hace negar, se hace negar. Emeterio, ¿está ese indio? Caturdino, ¿está o no está? ¿Cómo estás? ¿Está o no está? Si está, anda, llámamelo, ya, rápido. Ya, toca su puerta, toca su puerta. ¡Toca su puerta! Toca la puerta, me avisas. Porque si me ve escuchar a mí, me va a reconocer. ¡Me toca la puerta! ¿Y te puede pasar? ¡Abre la puerta, mi mierda! Ya está salido. Ya está salido, ¿eh? ¡Me premo, ahí está muerto! ¡Ya ha muerto! ¡Eh! ¡Venga acá! ¿Qué hice? ¡Ha muerto! Ahora yo lo voy a hacer revivir. ¿Entendés? ¡Fla! ¿De qué estás triste, tú? ¡Mi cullado se ha muerto! ¡Se ha muerto! ¡Ahí vamos a ver! ¡Se ha muerto! ¡Ha muerto, ve! ¡Esto está medio raro, ah! ¡Ha muerto! ¿Entendés, ve? ¿Por qué? ¡Oye! ¿Has muerto? ¡Voy a volver, voy a volver! ¡Se ha muerto, caballero! ¡Un favorcito, ve! ¿Qué, a ver, cuál es el favor? No tengo dinero para entrar, no puede colaborar para el cajóncito. Encima este me debe dos mil dólares y se va a morir. ¿Qué? ¡Me debe dos mil dólares! ¡Te debía! ¡Sí! ¡Te debía! ¿Cómo que me debía? ¡Se ha muerto! ¿Qué? ¿Qué hacemos, pues? ¡Esto problema, mi señor! ¿Pero quién me va a pagar ahora? ¡Va tal! ¡Pero yo tengo la copa para aquí, prestas, mi señor! ¡Se ha muerto! ¡Está muerto! ¡Años a mí, mamá! ¡Iré a traer, doctor, entonces! ¡Sí! ¡Ya, ya, ya, porro! ¡Ay, salve, salve! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Bés, doctor! ¡Ahí está, porro, gelando! ¡Qué cosa tenés! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Caballero! ¡Estaba muerto! ¡Como te debes, ya, parado! ¡A con que sea muerto! ¡Párese, diez! ¡Vino muerto! ¿Yo qué cosa soy? ¡Papacito! ¿Qué cosa soy? ¿Soy tu perro? ¡Sí! ¡Se ha! ¿Soy tu perro? ¡No, no entera! ¡Y la enseñó, y la enseñó! ¡Papacito! ¡Papacito! ¡Qué cosa soy! ¡Tú has enseñado! ¡Fuera, escucha! ¡Tú has enseñado! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Qué cosa! ¡Silencio! ¡Cállese! ¡Va a ser! ¡Sí, que es un gallo! ¿Cómo es? ¿Qué cosa? ¿Sabrás a lo que he venido? ¡Sí! ¿A qué he venido? ¡A visitar! ¡Visitar! ¡He venido por mi plata! ¡Ah! ¡Soplata! ¡Sí, mi plata! ¡Hala, pues! ¡Hace tanto problema para eso! ¡Cuestamente estábamos esperando para eso! ¡Ah! ¡Sí! ¡Seguramente para pagarme! ¡No, para decirte que no tenemos nada! ¿Cuándo me vas a pagar? ¡Algún día será pego! ¿Cuándo vas a pagarme, carajo? ¡Sí, te voy a pagar pego! ¿Qué te crees tú? ¡Ah! ¡Algún día! ¡Cada vez que vengo cerrar tu puerta te haces negar! ¡Ah! ¡Pero sí te la pago! ¡Placito da, mi jefe! ¡Placito! ¡Placito! ¡Cada vez que vengo, placito! ¡Última vez! ¡Ahora sí te la pago! ¡Sí te la pago! ¡Ya! ¡Te voy a dar por última vez plazo! ¡Gracias, señor! ¡Ahí está el plazo! ¡Pero te voy a dar un plazo de 24! ¡Ahí está! ¡24 años! ¡Gracias, papá! ¡No! ¡Gracias, papá! ¡En 24 años yo me muero! ¡Mejor sería pe! ¡Mejor sería! ¡Te voy a dar 24! ¿24 meses? ¡No! ¿Semanas? ¡No! ¿Días? ¡No! ¿Cuánto? ¿Cuánto vas a dar pe? ¡24 horas! ¡Que tan poquitito! ¡Oye, no se la sea! ¡Sí está bien! ¡Sí está bien! ¡24 horas! ¡Mañana estoy en punto a estas horas! ¡Sí, en punto van a estar acá! ¡Ya sabes! ¡Sí! ¡Sí! ¡Voy a la vuelta! ¡Y al propósito! ¿Cuánto ya me estás debiendo? ¿Que todavía te lo quedas? ¡Mil dólares! ¡Mil dólares! ¡Eso es lo que me debía! ¡Sí! ¡Eso es lo que yo! ¡Pero te recuerdas que hemos quedado en un interés mensual! ¿Qué? ¿Interés? ¡Claro! ¡No había interés! ¿No estás? ¡Si había interés! ¡El interés era del 50% mensual! ¡O sea! ¡De mil dólares me debes 500 dólares mensual! ¡Ya no debo mil! ¡Quinientos! ¡No más gracias! ¡Papá! ¡Me debes! ¡Escucha! ¿Hace cuánto tiempo te he prestado? ¡Dos meses atrás! ¡Quinientos más 500! ¡Mil! ¡Más mil lo que me debías! ¡Mai manche! ¡Me lo recoramos llamar! ¡Cuánto es! ¡Un documento! ¡No! ¡Documento no he hecho! ¿Has firmado algún papel? No, yo soy analfabito. ¡Ah! ¿Has puesto huella digital? Huella digital no. Ni pata digital. ¡No! ¿Había testigos? ¡Sí! ¿Qué es testigo? O sea, ¿alguien que ha visto ese momento cuando te ha dado la plata? ¡Sí! ¿Había testigos? ¡Sí! ¿Quién era? ¡Zopirro! ¡Los animales no hablan! ¡Quitarle ese guau guau guau! ¡No, no! ¡No, los animales no hablan! ¡Ya está solucionado! ¿Solucionado? ¡Claro! ¿Cómo? Mira, no hay documento. No hay documento. ¿No has firmado ningún papel? No, pero no, no. ¿No has puesto huella digital? No hay digital. ¿No había testigos? No hay testigos. ¡Ahí está! ¡Papeles hablan! ¿Qué es eso? ¿Y papel habla? ¡Claro! ¿Y qué es? ¡Y si decimos está loco, mierda! ¡No, no, papel no habla! ¡Y no, culo, son eso hoy! ¡Ay, papel remarache! ¡Papeles pagarache! ¡No, no, no! ¡Papeles abucean! ¡No hay! ¡No has hecho ningún documento! ¡No has puesto huella digital! ¡No había firma! ¡No había testigos ahí tal! ¡Tienes que negarte! ¿Negarte? ¡Claro! ¿Cómo van a negar caballero malo capaz de meter bala en tu puto? ¡No! ¡Négate! No, 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 no. ¡Ya, reciclo! ¡Malo es patar a puñete, regala gratis! ¡No, no! ¡Esto no me han entendido! ¡Ya les he dicho! ¡Viva, a ver! ¡Escuchen bien! ¡Abrar! ¡Ya, ya! ¡Págame lo que me debes! ¡100 dólares! ¡Jesús, ven ya! ¡Ya, ya! ¡Págame lo que me debes! ¡Te enojas de mis ejes! ¡Claro! ¡Ya, págame, págame, yo necesito mi plata! ¡Presinas, entra a mi herida! ¡Ya, págame, págame, págame! ¡Oye, yo necesito mi plata! ¡A mí no me gritas, carajo! ¡Oye, necesito mi plata! ¡Ya! ¡Uy, tú me has pistado! ¡Oye, ya! ¡Ya, ya! ¡Yo te la he pistado! ¡Cálmate, cálmate! ¡Era un ejemplo nomás! ¡Ya está! ¡Ya te has negado! ¡Igualito tienes que negarte! ¡Verdad, eh! ¡Claro! ¡Mucha buena gente! ¡Si no hay papel! ¡No hay documento! ¡No hay papeles! ¡No hay firma! ¡No hay firma! ¡Papelizabla! ¡Si no hay documento! ¡No hay firma! ¡No hay buena legenda! ¡No hay testigo! ¡Papelizabla! ¡Claro, pues! ¡Si no hay testigo! ¡No hay perro! ¡No hay huela de jeta! ¡No hay testigo! ¡Papelizabla! ¡Papelizabla! ¡Sabla! ¡Si no hay testigo! ¡Ya! El hombre tiene que preguntar si estás o no estás! ¡Él no puede entrar así por así! ¡Si él entra! ¡Está violando a tu casa! ¡Jesús María José! ¡Ni mi cosita violó! ¡No importa! ¡No importa! ¡Hartas casetas vamos a tener ahora! ¡No, no, 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 no! ¡Eso se llama violación a domicilio! ¡Ahora escúchame bien! ¡Si regresas de vuelta! ¡Tú tienes que ponerte bien macho! ¡Fuerte! ¡Valiente! ¡Si te mete un puñete! ¡Le puñeteas! ¡Si te mete un clavesazo! ¡Le cabeceas! ¡Si me pateas! ¡Si te patea! ¡Le pateas! ¡Si me violas! ¡Lo violas! ¡Está legal! ¡Maro! ¡Igualito lo haces! ¡Sí! ¡Concha buena cabeza! ¡Caramba! ¡Yo tengo buena cabeza! ¡Esta cabeza no debe estar ahí! ¡Todo debe estar vecino! ¡En un caldo de tempo! ¡No, no! ¡Así tampoco puedes decir! ¡Ya! ¡Ya cabalga! ¡Concha! ¡Si plan sale perfecto así! ¡Yo de mi parte te regalo cien dólares! ¡Cien dólares! ¡Y que sea! ¡Te hacemos fusionar! ¡Pero un plato! ¡Un plato! ¡Pilín de coche! ¡Pilín de coche! ¡Pilín de coche! ¡No, no! ¡Vamos a siempre a ese sitio! ¿Ya? ¿Te gustó? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Claro! ¡Claro! ¡Cuyese! ¡Ya papá! ¡Entonces! ¡De una vez a su casa! ¡Ya, ya! ¡Estámos! ¡Aporabundo! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Ese indio lo tendrá mi plata! ¡Seguro! ¡Ya sabe! ¡A mí qué me importa! ¡Permiso! ¡Pasa allá! ¡Ese indio no está! ¡Habla! ¿Está o no está? ¡Si está! ¡A ver, anda, llama! ¡Anda, llama! ¡Está abierto su puerta! ¡Entra! ¡Entra! ¡Faera de mi casa! ¿Dónde está? ¿Dónde está hoy? ¿Dónde está? ¿Qué ha votado? Vamos a ver. ¡Ay! ¿Cómo es? Un momentito, señor. ¿Sus padres no han enseñado buenos modales? ¿Qué buenos modales? Antes de entrar, cualquier casa sí toca la puerta. Segundo lugar, se pregunta si estoy o no estoy. Tercer lugar, fuera, carajo. ¿Qué cosa? Fuera de mi casa. Este indio le ha votado, quiere buenos modales. Le vamos a dar buenos modales. ¡Taj, taj, taj, taj! ¿Cuál taj, 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 taj? No sabe leer, encima de si tocar la tembre. No, el timbre había tenido. ¡Tirrr! ¡Cuál trr! Ese tembre suena tendón, así. ¡Tirrr! 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 No me alegras, tembre. ¡Uno, no más! ¡Tirrr! ¡Tirrr! Puede pasar, esa puerta está abierta. ¡Indio! ¡Qué cosa era! ¡Vá allá! ¿Sabes a lo que estoy viniendo? No me interesa. ¿Cómo es? ¿Qué gusta? ¡Mi plata! ¿Qué plata? ¡Qué lo que no cuesta! ¡Ah! Uy, ¿tú lo conoces? ¡Hasta nunca le he visto ni pelea de perros! ¿Cómo es mi plata? ¡Mi plata! ¡Está loco este señor! ¡Qué plata! ¿Pas a pagarme o no? ¡A mí me sueltas, carajo! ¡A mí no me agarras! ¿Cómo es? ¡Qué cosa! ¡Mi plata! ¡Qué plata! ¡Págame! ¡Ama, jaitaito! ¡Qué loco! ¡Págame! ¡Un momento, señor! ¡El día que usted ha prestado su plata! ¡Hemos hecho algún recomendó! ¡No, no hemos hecho! ¡Ey, pero, hermano! ¡Algún papel! ¡Tampoco has puesto! ¡Hemos puesto algún güera digital! ¡No! ¡Pata digital! ¡No! ¡Algún testigo! ¿Alguien ha visto lo que usted ha prestado su plata? ¡No, no, no! ¡Nadie sabe! Entonces papeles hablan ¡Yo no te debo! ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera de mi casa! ¡Sí, a ver! ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera de mi casa! ¡A mí, carajo! ¡Nadie me patea! ¡Fuera de mi casa! ¡Vecino! ¡Ahí está! ¡Felicita a tu marido! ¡A tu marido! ¡Seis llamó como marido! A ver, cuéntame cómo ha salido el plan ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Hemos negado! ¡Ah, se han negado! ¡Hemos hecho respetar nuestro dirigencio! ¡Muy bien, carajo, vecino! ¡Y ahora, vechinito! ¡Sí! ¡Yo estoy viniendo por mis 100 dólares! ¿Qué cosa? ¡Lo que me ibas a dar! ¿Quién te iba a dar? ¿Tú, yo? ¡Claro! ¿Hemos hecho algún recomendo? ¡Pero vecino! ¿He firmado algún papel? ¡Nada! ¿He puesto huella de jetal? ¡Nada! ¿Algún testigo? ¿Alguien ha visto lo que usted ha prestado su plata? ¡No había testigos! ¡Papís hablan! ¡Fuera de mi casa! ¡Ay, pero vecino! ¡No, puede venir! ¡Papís hablan! ¡Ya, pero vecino! Gracias.